Cuando lejos de ti Violento en su gemir, recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor, digno de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemir, recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor, digno de paz Los momentos de dolor solo serán felicidad No, no te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir su fragancia sutil Campanas de bonanza le picaré en mi corazón No, no te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir su fragancia sutil Campanas de bonanza le picaré en mi corazón Nació para mí la estrella de amor Me siento tan feliz en los brazos de mi corazón Nació para mí la estrella de amor Me siento tan feliz en los brazos de mi corazón No desoigas paloma, paloma de mi vida Tu arrullo, tu arrullo delicioso Tu pico, tu pico de coral, de coral Ni desoigas las horas, las horas de mi vida Que una vez cansada me pongo a llorar No, no desoigas paloma, paloma de mi vida Tu arrullo, tu arrullo delicioso Tu pico, tu pico de coral, de coral Ni desoigas las horas, las horas de mi vida Que una vez cansada me pongo a llorar Qué difícil es arrancar este amor Cuando aferrado está al corazón Castigo de vivir, no puedo resistir Queriendote yo a ti, difícil olvidar Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Acá van de llegar Negrito, negrita, negrito Me grita, mamá mueve la cintura Mamá mueve la cintura ¿Qué me estás sacando? ¿Qué me estás sacando? ¿Qué me estás sacando? ¿Qué me estás sacando? Mi amito se ha ido pa' campo y me deja mi amita cuidando Y desde ayer tuve cobando Y desde ayer tuve cobando Cuando el amo sepa lo que está pasando Va a ser con el cuero negrito Zapatito blanco Va a ser con el cuero negrito Zapatito blanco Zapatito blanco Zapatito blanco Zapatito blanco Zapatito blanco ¡Ajá! Toma, toma Penacho ¡Ajá! ¡Sí! ¡Qué hueco de negro! ¡Ja, ja! ¡Así! 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 ¡Niñezpa! ¡Ajá! ¡Así! ¡Ajá! ¡Ajá! Máximo Dávila ¡Dice! Mámita ambiciosa me dejó que corte la red del guarango Y desde ayer tuve cobando Y desde ayer tuve cobando Este zancudito que me está picando Sangre de las venas mamita Que me está sacando Sangre de las venas mamita Que me está sacando Que me está sacando Que me está sacando Ay, que me está sacando Que me está sacando Mámito ha seguido por campo y me deja Mámita cuidando Y desde ayer tuve cobando Y desde ayer tuve cobando Cuando el amo sepa Lo que está pasando Va a ser con el cuero negrito Zapatito blanco Va a ser con el cuero negrito Zapatito blanco 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 En vano quieres matar mi orgullo No has visto ni veras llanto en mis ojos Jamás tendrás mi amor puesto de inocos Mi amor es tan rebelde como el tuyo Ay, en vano mi amor te pertenece Si no has de hacer con él lo que tú quieres Entonces habla bien, ¿qué prefieres? También se puede amar en el olvido No me vayas a decir que no me quieres ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano Ventanita, ventanita silenciosa Estás triste y desolada como yo Ya no asoben tus cristales la preciosa Compañera que se fue y nos olvidó Ya no asoben tus cristales la preciosa Compañera que se fue y nos olvidó Ya las flores del jardín están marchitas Porque al irse su rocío les negó Solo quedan unas cuantas margaritas Que su mano al despedirse las regó Solo quedan unas cuantas margaritas Que su mano al despedirse las regó No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba locamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte con tenubela Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Te gano con decir que un amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Por el camino Yo voy cantando Y voy pensando En lo que es mi destino Y mis sueños de andar camino Bueno, sí Eso sí Me pidieron ser Vamos a ver Voy con mi canto Donde la gente Claro que sí Pierde su estrella Para cantar con ella La alegría de un nuevo día Soy Sí señor Quien les trae amor Gente mejor Para mi gente Para mi gente Canto yo Que nadie llore Para mi gente Digo yo Todas las flores Para mi gente De verdad Son mis amores Para mi gente Siempre igual Y no hay mejores Para mi gente Canto yo Que nadie llore Para mi gente Para mi gente Digo yo Todas las flores Para mi gente Para mi gente Para mi gente Para mi gente Voy con mi canto Donde la gente Claro que sí Claro que sí Pierde su estrella Para cantar con ella La alegría de un nuevo día Soy Sí señor Quien les trae amor Gente mejor Para mi gente Canto yo Que nadie llore Así Para mi gente Digo yo Todas las flores Para mi gente Para mi gente De verdad Son mis amores Para mi gente Siempre igual Y no hay mejores Para mi gente Canto yo Que nadie llore Para mi gente Digo yo Todas las flores Para mi gente Todas las flores Para mi gente Para mi gente Para mi gente Digo yo Que nadie llore Para mi gente Digo yo Todas las flores Todas las flores Para mi gente Para mi gente Anoche salí Anoche salí A olvidar tu recuerdo Que conseguí Recordar Mucho más Lo que pasa Es que a ti Yo te llevo Tan dentro Que sin irte a buscar En el alma Te encuentro Y por tu amor Anoche Intenté Muchas cosas absurdas Para matar Las dudas Que me matan A mí Y por fin Decidí Por mi bien O mi mal Que te voy a ceder La palabra final Que resuelvas por mí Mi problema crucial O te puedo querer O te debo olvidar Y por fin Decidí Por mi bien O mi mal Que te voy a ceder La palabra final Que resuelvas por mí Mi problema crucial O te puedo querer O te debo olvidar Y por fin Decidí Por mi bien O mi mal Que te voy a ceder La palabra final O te puedo querer O te debo olvidar 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 Tondero para mi gente Tondero para mi gente Buena cabero Dice To, to, to Para tocar tonjero Netamente de morro Tienes que hacer primero Repite en el cajón Entonces el bordoneo Entonces el bordoneo Firuleteando Empezará Y luego el rasqueteo De las guitarras Retumbarán Y luego el rasqueteo De las guitarras Retumbarán Empieza Lo rico y bueno Del tondero De San Miguel Que por su compás A menos En todo el mundo No hay como él Adentro Cholita linda Que venga Esa chicha pura Se cuecha Velo también Y si alguien Habla de piura Le rompería Hasta la cien Adentro Cholita linda Que venga Esa chicha pura Se cuecha Velo también Y si alguien Habla de piura Le rompería Hasta la cien Para tocar El tonjero Netamente De morro Tiene que hacer Primero Un repique En el cajón Con ustedes Julio Vázquez Entonces el bordoneo Piruleteando Empezará Y luego Y luego Se cuecha Se cuecha Velo también Y si alguien Habla de piura Le rompería Hasta la cien Adentro Cholita linda Que venga Esa chicha pura Se cuecha Velo también Y si alguien Y si alguien Habla de piura Ahora no Ahora no te vas Ahora no te vas Ahora no te vas Si tienes plata Ahora no te vas Ahora no te vas Ahora no te vas ¡Suscríbete! Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que sea muy feliz, tras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que sea muy feliz, tras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Vamos amarraditos los dos, espumas y tercios pelo Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni tu peineto ni mi pasador Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuros Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tu agitas con con aire tu pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que me ponga para cenar Las vines en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Las flores que he cogido del jardín Las he hecho yo un buque para mi amor Tienen jazmín del cabo y tulipán También clave les robo de ilusión Pensamientos limitan su confín Y blancas a sus cenas coloque Pero también llevo mi corazón a una mujer Las flores que he cogido del jardín Las he hecho yo un buque para mi amor Tienen jazmín del cabo y tulipán También clave les robo de ilusión Pensamientos limitan su confín Y blancas a sus cenas coloque Pero también llevo mi corazón a una mujer Pero también llevo mi corazón a una mujer Salgo de mañana a tumbar la caña Salgo de mañana a tumbar la caña Lucero del alba siempre me acompaña Machete en la mano, corazón de vino Machete en la mano, corazón de vino El río mi hermano, safra mi destino El río mi hermano, safra mi destino Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aromas de la caña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar coa, coa con mi mo Chera esta saña con mi mo Chera esta saña con mi mo Chera esta saña con mi mo Chera Azúcar de caña, sombrero de paja, mula de zoncona, juguito guarapó Azúcar de caña, sombrero de paja, mula de zoncona, juguito guarapó Azúcar, 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 azúcar Roncan los trapiches, moliendo la caña, roncan los trapiches, moliendo la caña Juguito guarapó, quémame la entraña, juguito guarapó, quema mis entrañas Noche de la zafra, luna de cañero Noche de la zafra, luna de cañero Cuando será mío, mi valle mochero Cuando será mío, mi valle mochero Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aromas de la caña Eso es, esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar coba, coba con mi mochero Chera esta saña con mi mochero Fiesta saña señores Chera esta saña con mi mochero Azúcar de caña Sombrero de paja Mula resongona Joguito guarapó Azúcar de caña Sombrero de paja Mula resongona Joguito guarapó Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Azúcar de caña Toma Sombrero de paja Mula resongona Joguito guarapó Dueño Dueño de mis ansias De los pensamientos que llevo contigo Dime Que estaremos juntos En el paraíso que tanto soñamos Siento que tu voz me llama Cariño, yo quiero estar junto a ti Somos dos enamorados Tú llenas mi mundo De felicidad Nunca pude imaginarme Que sea aquel milagro de estar junto a ti Siento el temor de perderte Tal vez de tanto quererte Quiero abrazarte tan fuerte Para llenarme de ti Nunca pude imaginarme Que nuestro cariño sería tan grande Dime Dime Que estaremos juntos En el paraíso hasta el juicio final Siento el temor de perderte Tal vez Tal vez de tanto quererte Quiero abrazarte tan fuerte Para llenarme de ti Nunca pude imaginarme Que nuestro cariño sería tan grande Dime 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 Que estaremos juntos En el paraíso hasta el juicio final 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 Un negro con ojo negro y con el pelo apretado Está bailando, quema la espera, la espera por tanto tiempo pasado Sin ser candela de esa violenta mirada Su piel teñirá mi canto con el fuego encendido Estoy herida por su mirada de fiera De tanto amor enjaulado De madrugada habré vencido a las sombras El negro que baila tanto y no se acerca a mi lado Mira matando, yo suspirando, llorando Por esos ojos tan negros Sol de la noche, seré de ti en la mañana Lo sé, lo sé Seré, seré Lo sé, seré Seré, lo sé No ve No, ya lo sé Deja de bailar, ve a buscar Ese amor Si anda, ya que mojita, mojita, tendrá tu... No ve No, ya lo sé Deja de bailar, ve a buscar Ese amor Si anda, ya que mojita, mojita, tendrá tu negro Marroncito más Negro no te tiene que coger Ajá Mira tú mi negro baila bien Negro Negro no te lo mueve Mira tú mi negro baila bien Negro no te tiene que coger Mira tú mi negro baila bien Ajá, bueno ya, mi ritmo Negro no te lo mueve Negro Mira tú mi negro baila bien Mi negro baila bien Así Mi negro baila bien Muéve Mi negro baila bien Vivir Mi negro baila bien Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquellas Cuando el amor No se ama Y hasta hoy Te recuerdo Y alguna vez te sueño Dormido entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pude sentir Cosas que hoy Ya no siento Y aunque me regalaste Poco a poco Tu olvido Yo nunca me arrepiento Por haberte querido Y que será de mí Hoy que todo acabó Si yo Yo me acostumbré A vivir Para ti La culpable soy Yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón Y que será de mí Y hoy que todo acabó Si yo Yo me acostumbré A vivir Para ti La culpable soy Y yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquellas Cuando el amor Nos llama Y hasta hoy Te recuerdo Y alguna vez Te sueño Dormido Entre mis brazos Acariciando El tiempo Marinera de Lima Marinera de Lima Dice Qué bonito Paximo Dávila Tom Tom Eso es Eso es Sí Soy la redondez del mundo Caramba sí Soy la redondez del mundo Caramba sí Caramba sí Caramba no Sin mí no puede haber Dios Caramba sí Caramba no Sin mí no puede haber Dios No señor Papas cardenales sí Caramba sí Tom Papas cardenales sí Caramba sí Caramba sí Caramba no Pero pontífices no Caramba sí Caramba no Soy la redondez del mundo Y no me puede haber Dios Caramba sí Caramba sí Y no me puede haber Dios Caramba sí Y no me puede haber Dios Caramba sí, caramba no, caramba ora pro no, ora pro nobis madre dijo el curita Caramba sí, ora pro nobis madre dijo el curita Caramba sí, caramba sí, caramba no, caramba de mañanita Caramba sí, caramba no, caramba te diera el alma Muchachos vamos a luchar al andar andar Arriba bandera peruana Muchachos vamos a luchar al andar andar Sus hijos hoy la patria llaman ¿Quién es aquel que la veinte? ¿Quién es aquel que le engaña? El que fusila cobarde a las 4 de la mañana ¿Quién es aquel que la veinte? ¿Quién es aquel que le engaña? El que fusila cobarde a las 4 de la mañana ¿Quién es aquel que le engaña? ¡Agua a ver! ¡Agua a ver! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Toma! Trila, trila, alalalala, trila, trila, alalalala, trila, alalalala, trila, alalalala, 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 que lloré lloraba zamba.